Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo la nómina de la selección mexicana para los partidos amistosos contra Gales y Costa Rica de este mes de marzo. Y sin nada más que decir, empecemos por Vatos Locos. Comenzando con los arqueros elegidos por el Tata Martino, fueron convocados Guillermo Ochoa de la América. Fue convocado Alfredo Talavera de Pumas, Jonathan Orozco, jugador que milita en Cholos de Tijuana, y Hugo González, jugador de Rayados de Monterrey. Pasando ahora a los laterales, los laterales derechos convocados fueron Luis Rodríguez de Tigres y Jorge Sánchez de la América. Y los laterales izquierdos que fueron convocados son Jesús Gallardo de Rayados de Monterrey, y Gerardo Arteaga, jugador que milita en el Genk de Bélgica. Continuando ahora con los defensores centrales, fueron convocados Héctor Moreno que actualmente no tiene club, Néstor Araujo, jugador que milita en Celta de Vigo de España, Carlos Salcedo, jugador que se desempeña en Tigres, y César Monte, jugador que milita en Rayados de Monterrey. Pasando a los volantes, fueron convocados Exxon Álvarez de la Ajax de Holanda, Luis Romo, jugador que actualmente se desempeña en el Cruz Azul, Andrés Guardado del Real Betis de España, Héctor Herrera, jugador que se desempeña en Atlético Madrid de España, Jonathan Dos Santos de Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos, Eric Gutiérrez, jugador que actualmente milita en PSV de Holanda, y Efraín Álvarez, jugador que milita en Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. Continuando con los externos, fue convocado Jesús Corona del Porto de Portugal, Rodolfo Pizarro del Inter de Miami de los Estados Unidos, Irving Lozano, jugador que milita en Napoli de Italia, o Berlín Pineda, jugador que se desempeña en Cruz Azul, y Diego Lainez, jugador que milita en Real Betis de España. Y finalizando con los centros delanteros, fue convocado Henry Martin de la América, y Alan Pulido de Sporting Kansas City de los Estados Unidos. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado el video, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like, o que se suscriban al canal para seguir creciendo, déjenme en los comentarios qué les pareció esta nómina, qué jugadores piensan ustedes que faltaron, y sin nada más que decir, nos vemos la próxima, cuídense de dar todos los querocaletas, chau chau. Gracias.